hola no sé cómo empezar esto realmente pero hace días en instagram me encontré este servidor tan 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 es que no sé cómo son hacer canciones pero me encontré este servidor que te ayuda por decir así está desde 2016 me parece increíble pero yo y es que te deja estar en disney me dirán disney si te gusta el disney espero es guap va entonces es porque no como se activa el pack como se activa el pack ahora se nos va a cargar un ahorita se va a estar activando un paquete de texturas que nos va a ayudar a ver mejor como como si fuera Disney ahorita vamos a ver oh, miren que bonito tenemos acá el fastpass que lo atravesa un poquito el watch que es el reloj tenemos para autógrafos wow, no tenemos autógrafos porque no hemos visto a nadie magic pass player time ahorita empieza un evento tengo el chat activado ahí porque te dice eventos price ah tía que caro pero tengo que pagar para entrar me estoy diciendo que tengo que pagar ay que bonito es Disney yo cuando me voy a Disney me pongo felices yo creo que todos nos ponemos felices ok, ya lo tengo audio es que ya lo tengo pero no se porque no se conecta siempre o sea ahorita bueno, me di cuenta que como que no hay audio en esta parte porque es la entradita nomás miren ahí hay un bus me hubiera puesto lo del zoom y eso pero mucho trabajo no, si no lo tengo pero para donde hay que ir es que nunca he estado acá resort, o sea los hoteles ferry boat que dice coming soon, vale yo creo que hay que irnos coca cola no puedo borrar ay que bonito yo creo que me tengo que ir en esto no se surprise, no wait one player ok vamos a ver soy el primero no hay mucha gente en este servidor 119 personas es nada para un servidor de Minecraft la verdad no estoy que chulo esto esto casi que no me suben dice y tal pero es digamos lo más aburrido pero es lo más bonito abrete, abrete, ya quiero entrar mira que bonito dentro oh si miren chicos ya nos vamos muchachos arranquen arranquen oh necesito comida eh miren bolados porque no se escucha musiquita música a ver ay no se mira nada uy se huye así me iba para allá no se mira nada no se mira nada no se mira nada Sin entrar a la costa Mira, así huyó el juego Así se mira mejor, ¿no? Mira, hay un bus, ¿habrá alguien? Hola, hola Muy bonito, muy bonito Que no sé dónde queda, el parque Clico en esto y así, to get ready, to deserve your friends, what means Pero, ¿dónde está Show? Ok, creo que vamos a tener que tirarnos del tren, por decirlo así Warp Casual, bueno No No puedo salir Muy bien el sonido Muy bien el sonido Claro, ya veo, ya veo, ya veo Sí, quito el audio este Ok Ya vamos a llegar, que ya voy a... Ok Ya voy, huyó ¡Holtea! que buena Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué fue eso? Vale, acá estamos en el castillo ¿Y esta de quién es? Ah Es basura, pobrecito Miren, acá está La falsa... ¿Cómo se llama? La falsa... ¿Cómo se llama ella? Ariel Falsa Elsa Falsa... Rapunzel No sé quién es ella Falsa Mulan, me imagino No sé quién es ella No sé quién es ella No, tía, acá hay gente Relaxing Oh... Yo quiero ir más enfrente Esto está acá Ya empezó, ya pasó Qué guapo No me importa si el audio de mi micro se escucha mal o tal, pero... Con que se escuche bien el juego me encantaría Del momento ¿Qué...cualmente una vez? Cada uno de nosotros nos dijo un sueño Un deseo del corazón Nos llamó y cuando estamos para grato de escuchar Y para ser shackles para seguir Ese sueño nos llevará a una viaje Que descubrir quién estamos dispuestos a ser Es como mi micrófono La vista dentro de nuestro corazón Y unión la magia O sea, si me voy a cantar y todo y tal, me da mal que copyright de plano creo yo, es que no se si para un ratito, miren mi skin, oh tia, bajo de FPS, holo, miren, la tia de la luna, que pasa con el castillo, miren los rieles, acá me puedo sentar, no, pero prefiero, acá, holo, ni dice y supera esto, me puedo sentar acá, no, es que no, no veo bien, no me puedo poner acá, o sea, es que si parece Disney, o sea, se nota que es Minecraft y tal, pero, te apuesto que si le metes shaders, como esta en la intro y todo, cambia totalmente, piel de gallina tengo, los pelos de punta, todo, ufff, uy, ah, como la campanita, ahí hay alguien, es como Jasmine, no me gusta ponerme el copio enfrente, porque siento que tampoco, y eso cae mal, muchos dirán, acá hay ATP, pero, el copi, el copi, es Jasmine, creo yo, ah, no tiana, tiana, la princesa del sapo, si, no, ah, si, no, estos comandos, es un dolor, dolor, dolor yельos stayed a seguir por conmigo, estáis muy poco dinero Quiero ver esto, ah que bonito ¿Quién es Quasimbo? Quasimodo, ¿Quién es? Ah está ahí, me voy a poner con este Que bonito, chicos, llegamos a tiempo, chicos Hola, voy a decir lo que puede ser esto, gritamos, dice mío más bonito ¿Quién es? Merida, o sea, esto es puro show Hola, tienes caballito volador Que bonito, este es Nemo, está muy bonito No hay ningún pack gratis para youtubers, bueno soy youtuber, pero los honorables son los que pagan Y no puedo, ah esta canción me gusta, pero no me acuerdo, creo que es Mulano, no sé Moana, ah entonces no me gusta, no pero el ritmo si me gusta, pero no, o sea, es que nunca vi Moana realmente Pero eso parece más Soli de... ¿Qué es eso? De que se parecía Soli de Monster Inc Lo que sí, bajan mucho los peces, el show Pero obviamente por todos los peces, como es lo que va a ver acá abajo Yo creo que esta vista está muy bonita Y sí, creo que va a marcar mucho copyright de Disney, ese es el problema Y por eso tengo que estar platicando un buen rato No sé si no puede ser Moana tú Pero, o sea, ¿se entiende por qué es Minecraft todavía? Ahorita viene algo bonito, a ver Ahorita si viene Jasmine Al... ...se abogate de español Ah no, ya cambio ¿Te imaginas que pusieran las trompetas ahí? Tú, tú ¿Qué es eso? ¿Quién están diciendo? Mira, es que te pone hasta... ...hasta karaoke te ponen Pero se miren más bonito así ¿Eso qué es? ¿Qué son esos? ¿Son los dos? ¿Qué se parece a Tim... ...a cosa? El Rey de la Selva No Yo soy tu amigo fiel Tananana Nananana 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 No te he tenido una espada... Ah no ¿Qué está ahí? ¿Ya sé qué es? Ah, Rafael Demolador Tananana Esto es lo bonito de Shows Me parece Spiderman ¿Será que era Spiderman? No creo ¿Y eso qué es? Un Donut Un Donut Un Donut Un Donut Que eso... No sé qué es Monster Inc Un Donut ¡Halo! La puerta y todo ¿Quién es? No sé quién es Ah, hay que estar el Genio Miren ¡Halo! Ah si mira ese genio con tanto Obviamente es más bonito verlo en persona en el castillo real Pero se agradece que la comunidad de Minecraft sea sana Porque cada vez están siendo muy sanos me responden y todo De sufracen ¿Eso que es? Ah, so love Lo digo Si mira ¿Qué es esto terminado el show me imagino? Que dura bastante eh Pero si Ah esa es la canta Ana y el tipo que la deja Pero es bonito que la comunidad sea sana y todo en un juego Porque ahorita mismo es muy difícil encontrar comunidades sanas realmente Ya que no puede ser, osea puede haber que gente ataque a otra comunidad o que se vayan quejándose así Muy feo eso También por eso ¿Eso es Ralph? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Quién es? Vamos a ver ¿Qué es eso? Ah es Wally me imagino No sé quién es No sé quién es Tampoco sé quién es Saben y quiénes son estos Pero la música de Disney no sé qué tienen pero te ponen la piel de gallina Pero eso Que la comunidad Me gusta que me encaja siendo sana Que te ayuden Que sepas que Osea de ese tipo de seres porque son como que Males y todo Esto es bien Rapunzel y Flynn Pero no están O si No hubiera puesto la cosa Esa base es un Asustan las luces Miren todos Osea Ah no podemos ver Perdón Miren todos esos Somos Ahorita Hasta puede haber más gente Eso si me tuvo que haber quitado los lentes Así que Así que La ficación si me gusta El bongo El bongo Mulan Eres tú Mira ¿Quién habla? El emperador No Hostia Me imagino que eso es como el fuego en la parte de los malos ahorita ¿Cómo habrá estado esto el 4 de julio? ¿Cómo habrá estado esto el 4 de julio? Creo que habrá petado el server o algo Porque de blanco mucha gente se metió a ver que pasa ¡Mololo! Rayo y todo No Úrsula La cara que le pusieron Jajaja Bueno pueden mucho pues Pero Chistos Voy a poner acá No molesta nadie ¿Verdad? No ¿Qué es eso? No es serpiente Está Está peleando ahí Pero ¿Quién con quién? No sale No sale eh Si no sale Oh tía pirata del caribe Buenardo La película Buenardo Muy buena película ¡Suscríbete al canal! Sí ¿Ya? Si el de gallina con cualquier cosa que ponga dice, o sea, ¿cómo pasa? No, pones subtítulos porque que hueva y editar todo esto Ah, vale, ese es el niño Ese es el niño y acá está el patrio Esa es canción más suena Ah 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 para aquí y bonito Ah, vale, es la canción de Hércules Creo que eras un sonador de algo Este video va a durar media hora, eh, y si dura más, pues, el partner, chicos, el partner, el afiliado de YouTube, esa noticia de YouTube Pero, si esto como lo vas a cortar, o sea, yo voy a tener que cortar un par de cosas que no van a ver, pero esto no lo puedo cortar, que dura 20 minutos de show Vuelo, ¿no? Ah, es cierto, man Hahahaha Hmm, qué bonito Esos son son bonitos, eh? No sé quién es Angie Kalehuger, pero... Es muy bonito No hay nada ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? No, mentirosos, no puedo volar Pero ahí hay alguien volando, eh? Qué bonito, qué bonito Tengo la altura y tal Fique de fin Tiene muchas capsules Tiene muchas mas… Ya es ahí estáéme Lo malo, que no sé si voy a hacer segunda parte de esto porque está muy bonito Explorando más porque creo que después de esto siguen en el servidor Lamentamiento o algo Ahí está, ¿Ve? ¡Grande! ¡Grande! Hostia, aquí tienen todo de mochilita, ¿eh? ¿Cómo se ponen la mochila? No sé si tengo la mochila en la mano Miren, aquí tengo mi mochilita O sea, ahorita todo el mundo iría... Ay, si fuera en la vida real Iríamos así... Bueno, corriendo Iríamos así, tranquilo, platicando Esto estaría llenísimo Y para la salida A ver... A ver... Tien... Tien... Tomorrow... Ah, vale, esta es la tierra de tomorrow Creo que este es el mundo de... De mundo, ¿verdad? O sea, ¿Esto qué es? Oh ¿Dónde? 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 ¿Están mal dentro? Wait Ok, o sea, acá entramos Ah, güey Nada más, sí O sea... hay cosas que están salvadas, otro día podríamos venir para acá, pas, pas, me cuelosas qué fasciculasse, un juego tan sencillo, pero dónde se entra, acá eso no puedo brincar, no, dónde, dónde entro, a ver a ver qué dice acá, ah vale, estos, estos son los que presentan el juego, es que me cuelgo un poquito, dice, ok, si podemos hacer esto, no hay cola, este juego me encanta, me gusta mucho, es sencillo, mira, acá brillan, como que, como nos explican, y acá pasamos, esa es toda la cola, acá hay dibujitos, ahí está vos, me puedo ir a tomar una foto con vos, para la mini chicos, para la mini, muy bonita foto, ah, siempre se me olvidaba cómo es, ahí estamos, ok, vos de allí, entras, ok, ah, vale, acá me espero, vamos a ver, está muy bonito este parque, oh, ya entramos, holo, qué bonito, y qué, disparo así, como disparo, vamos a poner un par de juegos, yo me voy a quedar probando un poquito más, no sé si irá a ver otra parte de una, porque tengo que editar mucho, si es lunes, como disparo, ah, vale, ya tengo, ya se disparó, no, se viene un poquito oscuro, pero también, también, también hay un poquito de lag, pero eso son los FPS, no, eso tengo que disparar, acá tengo que disparar, no puse tensión, perdón, no puse tensión, disparo así, a lo loco, ta 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 ta, creo que eso es, boom, y ahora entramos, no hace que dispararle, no, ok, esa es, o, oh, no miro nada, no sé por qué, no, ok, que buen servicio, mira, 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 cómo dispara eso, mira, qué fácil, no puedo disparar eso otra vez, hay que subir un poquito la mira, para poder disparar bien, o sea, si saca de abajito, así como eso, esto, esto, no seré yo tirador profesional, ok, más puntitos, escape, qué es esto, qué es esto, ah, esto también, esto también, está muy bonito, no sé qué, no sé qué, aquí vamos para arriba, cómo vamos, cómo vamos, cómo van los demás, también, chicos, también, sí, bueno, ostras, cómo no se mira, ah, tengo un arma en la mano, o sea, sabía que tenía el arma, pero no sabía qué cosa iba a haber, 20, 20, ok, acá ya no hay nada, nos tiramos, acá los verdes serían los marcianitos, creo yo, si no recuerdo mal, serían los marcianitos, o mejor si eran aros que sujetaban a sus marcianitos, no me deje disparar en eso, no, vamos a farmear puntos acá, oh, ya, cuando dice, ok, eso, eso que hicieron, a ver, is now at one, ya que salimos, gracias, son de fp, muchas gracias, chicas, tan guapas, ajá, oh, qué bonito, boñequito Funko Pop, oh, tía, que que hay, casmer only, jajajaja, ya los descubrí, dónde viene postlayer, no viene el hiperespacio, hola, no puedo ver el, oh, ya se está haciendo de tía, vale, vale, o sea, me imagino que, no tengo comida, dónde compro comida, que no tengo comida, bye, 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 oh, viajamos al otro lado, vamos a volver a tu morona, otro día, al parecer, no te lo ganas gratis, qué buen servicio, voy a llenar esto, ¿ya te lo puedo lanzar? no, ¿qué hago con esto? ¿me lo rellenas? no, ¿qué hago con esto? ah, espera, está sirviendo basureros, voy a farmear acá, ok, ¿ya lo puedo? sí puedo, y para esto tenemos una mochila, si nos da hambre, o nos dicen, disculpe, pero usted, pero usted no puede llevar esto en la mano, para subirse a la atracción, por eso, pues, mire, tengo una mochila, ok, cast member, alguien abrió la puerta, ilegalmente, eso es ilegalísimo, ¿qué dice? 100, acuérdate, ah, mira, el trash, y acá debería ser, oh, siempre desaparece, ok, ¿esto qué es? es una tienda, qué bonito, ¿qué es esto? tatatatatatatatatatatatata, qué bonito, ¿tú qué tienes? vamos a ver esto, chicos, ok, como entramos, ah, como entramos, que es esto, me colé, tan 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 tan, ok, ah es un restaurante, y donde está el juego, porque es un juego de Winnie Pooh, eh, ahí dice algo, que dice, ok, me logré, me logré meter en la aventura de Winnie Pooh, pero no sé como, y esto es lo último que veamos, ah, ah, si estamos, si estamos, cuando vaya Disney, se pueda ir, les voy a ir, grabar un vlog, oh, se me movió, voy a poner esta cámara, ah, mire, ahí está el chico, este, ostia, esto sí es igual, eh, esto sí es reconocer, acá no va a hablar, acá no puedo comer, me imagino, sí, qué trabajo de ver todo esto, poner los bloques y tal, hacer los comandos, voy a presionar el botón, no, ¿y a dónde vamos? nos vamos, nos vamos a chocar, oh, tan 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 tan, hola tiger, mucho gusto, hola, ah, te sigo, sigo de eso, ¿verdad? Tigger ¿Qué dice ahí? Ah, es la casa del búho Ah, esto es cuando llueve Puedo estar en la casita Cheek Ah, ya no sale un muñequito, se me ha encantado Yo creo que lo que le hagan más es eso Hasta la parte donde se es como que medio rogadito, eh Si los monjes quieren que llegue Te encontrarás eso, ellos lo encantan Porque ellos lo aman La cosa que llaman Beware, beware Beware, beware Beware Es que no mojamos Beware Beware Mira Igor, que feo te hicieron El niño rata Un ratatopo Yo siempre me pido cuando voy a un parque Mira para arriba No se porque, me da curiosidad Ok Hay veces que sí está decorado El culo de Poo Ahí está cantando Espero que sí se esté grabando El audio del juego A mí no importa tanto Alright Espero que el audio sí se esté grabando Porque está en Google Tiene que conectar Google Con Minecraft Y así pueden escuchar todo ¿Dónde salgo? Oh, perdón Y llegamos a la tienda Uy A ver Esto es para Show Fightful Attractions Pack Menu Mira Mira Acá es todo Estos son los parques Ajá ¿Cómo miro? No Tengo un buen almacenadito Y voy a estar más cerca Creo yo Esta parte es muy bonita Y yo me salí el mapa Cuando yo iba a los parques Me salí el mapa No sé por qué Men Y no se han Obviamente Acá no Disculpeme Joven Chicos No sean abusivos Y miren eh No sean abusivos No sé canciones Que deseo A ver si acá hay un Easter egg Por decirle así Que A ver Tiene que estar la espada vale salas para jugar el juego de peter pan por una persona a ver si está el juego de peter pan pero acá está la espada vale no puedo usar chicos chicos no soy digno eso no es que en disney y hay una ventana que se asoma a veces la siempre la bruja cenicienta creo yo no no como se llama la bruja que hace que se pinche aurora creo que se llama aurora no sé como se llama pero ella le aparece en una ventana casi que por acá uno no pasa eh su ilusión es siempre de uno decir por el castillo y tal y casi que uno no pasa eh que dice que dice ahi click to que y pues nada acá vemos el bonito castillo de disney hostia que fuerte y con esto nos despedimos chicos espero que les haya gustado a mí me gustó mucho voy a seguir explorando ya o sea yo voy a seguir grabando pero ustedes que van a cortar acá así que nos vamos al siguiente con castillo de disney desaparecido pero con walt disney acá chicos que más importante que walt disney él nos trajo todo esto hola ella tiene pulsera eh mira yo tengo mochila bueno puede seguir explorando vamos a la siguiente adiós